Hola Aguilar, y Nahuel Pan, ahí diciéndose algunas cosillas. ¿Por qué América perdió, señor Pietrasanta? ¿Por qué la América perdió? Bueno, de entrada algunos no viajaron, algunas ausencias del equipo acababa de ganar en la Copa. Yo creo que se quedaron con eso, enfrentando a un equipo de Cholos que tomó en su cancha, que es muy complicada, ya dice Mario, la seriedad absoluta para meterse, inclusive en la disputa 19-22 puntos, en la disputa de la Liguilla también, ¿no? Yo creo que hubo cierta desconcentración también en el América y con sus ausencias. Le terminó pasando factura en América el jugar por primera vez con Álvarez y con Vargas en el tema de la central. Estamos hablando de que los dos pilares de la central americanista no están, porque América estaba viniendo sólido, tenía tres, cuatro partidos que no aceptaba ni siquiera gol, y bueno, hoy le meten tres, hoy le meten tres. ¿Para el americanismo eso es excusa? Más que si es excusa o no, es una realidad, esa es la verdad, es una realidad. ¿Por qué perdió la América? Estoy preguntando. Porque fue mejor Cholos. Pues que sí, claro. Cholos, mejor al fútbol. Cerró mejor. No, a ver, rápido. América no supo manejar la ventaja cuando la tuvo. Primero 1-0. Sí, se nota porque pierde. 0-1, luego 1-2. No, nos quedó claro. Bueno, ¿y por qué no la supo manejar? Explícanos eso. Lo voy a explicar. Se tarda en los cambios. Por ejemplo, mete a Renato al final, cuando lo tendría que haber metido antes, si le gusta contraatacar, como generalmente lo hace la América. Porque no tiene un socio como 9, Henry Martín, que yo sigo pensando que es lo que mejor le viene a la América. Los dos por fuera y uno y medio. Aunque haya jugado Benedetti, Henry está muy solo. Y le pasó también en el juego anterior. Y porque extrañó a Nico Casillo, o a Oribe Peralta, o también al propio... Nadie le puso a Tijuana. Nadie le puso a Tijuana. Se había puesto empate. Yo le iba a ir a Tijuana y me cambié. O el propio Roger Martínez. Vamos en el momento. O sea, la culpa hoy fue de Miguel Herrera. No, la culpa es de tantas lesiones. De las lesiones que se dan. Lo mismo que dijimos Dionisio y yo, ¿no? Y que lo que tenías en la bancota, tardas en hacerlo. No, nunca vi que... Porque casi, casi dice, a ver, les voy a explicar. Nunca vi... Les voy a explicar cuál es la realidad, ¿no? Porque tú dijiste lo que yo dije. Nunca vi que alguien no creerá que Solos había jugado mejor, ¿eh? Jugó mejor, por eso perdió a la América. Rápido. Eso fue lo que dijimos. No, no dijiste eso. Fue lo que dijimos. Pero está bien. Pero yo escuché... Es excusa eso, Ángel. Mario empezó diciendo que América empezó muy bien. Estaba jugando muy bien. Que después Solos jugó mejor. Yo dije que no supo a América manejar el partido, el resultado, y que Solos acabó jugando. Pero tampoco digan que por las lesiones, que por las ausencias. No, América dicen que tiene dos equipos. Pero todos los equipos en el mundo de titulares y suplentes. Y venía de ganar, venía de golearlos en la Copa. ¿Hizo bien América en cuidarse para la final de Copa? Con estas. Pero no se cuidó. Bueno. Si está en la banca. Bueno, venía... Es el más importante. ¿Sabes qué? Tenía muy cansado los demás, no. O sea, todavía no podía jugar. Aguilera no podía jugar. El tema es que a los 22 puntos todavía no tiene asegurada la clasificación. Ese es el tema. Pero sí también viene a media semana el partido de la final de Copa. No se cuidó, pero solamente en el caso de Renato Ibarra. Los otros no se podían. De hecho, el martes se integran al equipo allá en Ciudad Juárez, tanto Bruno Valdés como Nico Castillo. Van a viajar. Mientras América se va a quedar entrenando en Tijuana y después... ¿Esta derrota le afecta para... No, 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 para nada. ¿Para nada, profesor? Para nada. Yo creo que este equipo... Para nada. Este equipo hoy dio un montón de ventajas. Yo nunca esperé a Córdoba por la derecha. Jamás te esperé a Córdoba por la derecha. Y aparte, el jugador más importante lo tiene en la banca, que puede jugar... Con 15 minutos que jugara, podía ser algo muy importante. Renato. Jugó faltando dos minutos. Dos más en la larga. Ahí no lo es. Ahora, lo que sí le va a afectar es que León, desde hace rato, adiós. Tigres, también adiós. Monterrey, adiós. León ya llegó a 32 puntos. América va a jugar contra uno de esos tres en vigilia. Y si no se pone abusado, se queda fuera de los primeros cuatro. Y entonces, ahí sí ya no tiene la ventaja de ser un poco local. Dice la producción que, entre las declaraciones de Miguel Herrera, afirma que hoy no pitó el árbitro. Solo salió a la cancha. Sí, es la verdad. Coincides. Sí, sí, sí. Solo salió a la cancha. Coincido. Es un árbitro que depende del VAR. ¿Por qué? Porque no tiene todavía la capacidad para dirigir este tipo de partidos. No tiene la fuerza para tomar decisiones en jugadas importantes y le tienen que decir de arriba. Sí, es un árbitro muy limitado que todavía no está para este tipo de partidos porque se pierde. El árbitro que no tiene calidad, no tiene personalidad, jerarquía, se pierde, que fue lo que le pasó hoy. Si agregas nueve minutos, es por culpa del propio árbitro. Y hasta corto se quedó en el tiempo, ¿eh? Es culpa del propio árbitro porque uno tiene que revisar jugadas que son muy claras que no tiene necesidad de revisar. ¿Qué pasa? Que tiene muchas dudas y tiene mucha inseguridad y tiene que ir a revisar o le tienen que decir. Sí, hay jugadas muy claras que no tienen que ir a revisar. Y va y revisa y no sabe qué hacer. No, no. Revisa y dice, cara, y empieza a hablar otra vez con alguien. Bueno, hubo momentos en que los jugadores lo rodearon para saber qué iba a decidir. O sea, mal. Es terrible. Si agregas nueve minutos, estás equivocado. Ahora, no pierde la América. Hay una tarjeta roja que dice Felipe, que es sobre Bowe, jugador de Tijuana, al minuto dos. Pero yo no creo que la América haya perdido por el arbitraje. Tampoco se puede escudar en la América. No, no, me parece que no. No, hoy perdió. Hoy perdió. Perdió. Y arde y punto. Los jugadores de Nahuel Pan fueron... No hay excusa. Perdió. Mira, esta jugada, increíble que el VAR le diga, revísala. Si es una jugada, por acción de juego, el jugador de América ni siquiera ve a Nahuel Pan que se barre. Vean cómo lleva la vista arriba, ve el balón y luego mira hacia arriba. Y un contacto que viene, ¿cómo se detienen los jugadores en este tipo de jugadas? No hay forma de detenerse. No sé, Mario, que... No, 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 por supuesto. No hay forma de que se detenga. Sin duda, tienes razón. ¿Cómo revisan este tipo de jugadas? Y luego véanlo. Asustado el pobre muchacho. Pero esta no es culpa de... Es culpa de los irresponsables que lo pusieron. ¿Sí? No le pueden dar... Veanlo cómo... Cómo... Pobre chico, no sabe ni qué hacer. ¿Y qué se marcó ahí, entonces? Aquí marcó penal. Pero sí hay, sí hay, ¿no? ¿Es un manotazo? Sí, yo sí veo un... Aquí es que la toma... Está un poco borrosa, pero cuando la vimos, que estábamos viendo en mí, se ve que hay un manotazo, un golpe en la cara. Ahora, si hay un golpe en la cara, perdón, no es tarjeta amarilla. Sí, esta, para mí, es tarjeta roja. Ajá. Sí, fue el minuto uno. Minuto uno. Minuto uno, dos. Esta no la marca. Y luego cedieron... ¿Y no la marca? Y cedieron... Y luego esto ni es falta, y sanciona... O sea, perdido. Perdido, la verdad. Tiene razón el Miguel, ¿eh? Es malísimo. Es malísimo. No manches. Ahora, si ves que el técnico te está gritando, malísimo, malísimo. Oye, expúlsalo. Pero, es que no sabemos si había bar de eso. No, hoy, de verdad, que tienen que analizar la comisión de arbitraje a este joven. Ver que todavía no está capaz para dirigir este tipo de partidos, que le hace falta mucho, que está muy verde, que le entregaron el gafete muy pronto, y que aceleraron un proceso, y por eso está fracasando. ¿Se sentirían más cómodos los futbolistas sin un árbitro así en la cancha? Para los dos, digo, ¿eh? Que sea el VAR el que decida... O sea, vamos a ser sensatos, no nos peguemos, juguemos, y si alguno es penal, pues a ver, que vaya a venir el VAR, y tal, yo administro lo del VAR. Al principio del torneo, me acuerdo que Arturo comentó... A ver... La foto del VAR y riéndose. Es que... Se lo puso Nico Castillo. Esto es lo que están provocando los árbitros. Enchilar a los futbolistas. Al rato lo borra, ¿eh? Porque así es él. No, no, porque al rato amenazan que van a abrir una investigación y quitan sus tweets, ¿no? Mira, al principio del torneo, recuerdo bien que Arturo dijo que eran tres jugadas por jornada. Este cuate se las sacaba cada jornada. Cada tiempo. Ya no les da chance a otros. Ya no les da chance a otros. Pero, a ver, el problema no es que vaya al VAR, Pietro. El problema es que tarda muchísimo. Es que para que agreguen nueve minutos. Y además, como dice Felipe, va y revisa, y todavía espera que le vuelvan a decir, y regresa, y se queda parado, y va y viene. Es donde dice, es una indecisión total y absoluta. No puede ser así. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Está bien, se pueden equivocar, Belvar, pero empiezas a acelerar al futbolista, y entonces empieza a descomponer el partido, y empieza a crearse el solito problema. Está bien, me equivoqué, ni modo. Era penal, no lo vi, ya lo sancionó, es penal también. El árbitro actual debe de pensar que entre más tiempo esté el balón en juego, menos problemas va a tener. Sí, eso es lo que no les enseñan. Si el mismo árbitro retrasa nueve minutos el partido, es lógico que va a tener problemas. El problema es que estos árbitros no tienen quienes enseñen. Eso es la verdad. Vamos a la pausa, y venimos con los Pumas. Los Pumas, vamos a hablar de tu Cruz Azul. La Universidad Nacional Autónoma de México le valió que su técnico golpeara a un aficionado. Bravo, así estamos, así estamos.